Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modocanera, miembros Y bienvenidos a un nuevo episodio de Modocanera con el Manchester City Vamos a continuar, estamos en septiembre, como veis, en esta segunda temporada ya Y bueno, pues vamos a ver que nos separa el episodio de hoy, ¿no? Sabéis que en el anterior, si no me equivoco, vendimos a Güero Que, bueno, pues, ya era hora de que saliera, si no, estaba transferible Por fin ha salido, 98 millones y medio, prácticamente 100 Eh, a Tottenham, que es el equipo que ha perdido a Harry Kane Que es el que fichamos nosotros por 160 millones en su momento Así que nada, a Güero saldrá, tenemos a Kane como delantero, tenemos este once Y vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver que... ¿Cómo comenzamos hoy, no? Tenemos el comienzo de la Champions Tendremos Liga, tendremos Copa también Fuera de casa, además, contra el Leicester, pinta mal ¿Por qué engañarnos? Y vamos a este primer partido, ¿vale? Contra el Sparta, que tenemos Q Marquinhos, que está ligeramente tocado Espero que no sea demasiado importante, que no influya demasiado en el resultado del partido Esparta, que tenemos Q, Manchester City Vamos a ver por esta primera jornada De la Champions League, ¿vale? Fuera de casa Eh... Ganar sería clave Que hay marca de penalti, vale, es el camino Es el camino a seguir para ganar Me parece perfecto Vale, ahora el segundo Bueno, el objetivo es marcar el segundo No No, el segundo lo marca Luis Luis Conti de la I Eh... Empate a uno de momento El segundo va a llegar Pues sí va a llegar, pues sí va a llegar Sergio Busquets Sí va a llegar Sí va a llegar Uno, dos Uno, dos Uno, dos Busquets Y Harry Kane, que nos da la victoria en la primera jornada de Champions Perfecto, porque además es una victoria afuera Ya sabéis que suele costar Más que... Mucho más que en casa, realmente Vale, bien, de momento Bien en la Champions Bien en la Liga también Cuatro victorias por empate Oye, de momento estamos teniendo un buen inicio de temporada El Chelsea se quiere llevar cedido a Marroca Mira, de momento voy a delegarlo para que sea corta Y ya veremos Y ya veremos Hemos tomado los rodeogeadores Así que hoy recibiremos algún que otro informe De momento no sé cómo vamos a espacios, realmente Eh... Hay cuatro espacios en plantilla Bueno, algún jugador podría venir Bueno, algún jugador podría... Bueno, podría subir, quiero decir Eh... Al primer equipo Ya veremos, no hay prisa Tenemos partido ahora contra el Southampton Vamos con los suplentes, evidentemente Porque después nos la jugamos en la Copa Y... Vamos con los suplentes No hay por qué hacer ningún cambio Nadie lesionaba de momento Bueno, Marquinhos, pero está prácticamente recuperado De momento, bien, oye Mientras nos respeten las lesiones No va a haber problemas Brahimi que marca el Southampton Brahimi... Es un jugador que tenemos algo visto, ¿no? Este año Brahimi En fin, Brahimi Es que es un jugador Muy aprovechable, tío El año que viene No habrá jugadores Como Brahimi O habrá menos Hombre Jugadores que acaben contrato en 2020 Acababa Hazard Ya ha fichado por el Madrid Así que evidentemente No va a acabar contrato En la primera temporada de FIFA 20 Uno que si lo hace es Eriksen A no ser que renueve O a no ser que fiche por el Madrid Que también es otra posibilidad, ¿no? Que más jugadores acaban contrato en 2020 Y podrían ser interesantes La verdad es que no lo sé No lo sé, pero tiene que haber Tiene que haber ¿Modrich puede ser que acabe contrato? Ojo, él Ojo, hay cositas Hay algunos jugadores interesantes Que Para el año que viene Pues será nuestro nuevo Brahimi, ¿no? Este año Brahimi ha sido El jugador más visto Porque es uno de los que Acababa contrato en la primera temporada Y de los mejores que había, ¿no? Realmente Y Vamos a ver Quién es nuestro Brahimi El próximo año Pero Modrich Es una posibilidad Eriksen Si no renueva Y no ficha por otro equipo Es otra posibilidad Ya iremos viendo Oferta de Bélgica Mira, que sorprende que sea de Bélgica La verdad No esperamos una oferta de Bélgica El Chelsea, por cierto Ha rechazado Que sea una cesión corta Lo de Marroca Pues vale Rechaza No No se va allí Y ya está Y ahora Robinson Robinson Que ya rechazó irse No creo que se vaya ahora Y lo de Bélgica Lo de Bélgica De momento Lo vamos a dejar en pausa Me gustaría ser seleccionador inglés Ya que estamos con el City Para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero si no llegas a esa oferta de Inglaterra Pues Bélgica es una buena selección Sin duda Y además tenemos Eurocopa Esta temporada Bueno, tenemos Tercera ronda de Carabao Cup Si no me equivoco Sí, sí Esto es Carabao Cup, ¿no? Sí, sí Tenemos tercera ronda de Carabao Cup Y nos ha tocado fuera de casa Contra el Leicester Pues es probable Que el Leicester nos eche No lo sé Va a depender un poco de La importancia que el Leicester Le dé al partido Si sale con un 11 Más o menos titular Vamos a perder Y sale con un 11 Más o menos titular, ¿no? A ver, está fuera Darío Pereira Está fuera Schmeichel Está fuera Vardy Pero creo que el Leicester Tiene un equipo Para ganarme A ver, ¿qué hago Marquinhos? Sé que estamos ganando Pero queda mucho partido Y juega el Leicester en casa Y eso es un inconveniente Prácticamente insalvable Vamos a ver Porque de momento Aguantamos el 0-1 Aguantamos el 0-1 Pues aguantamos el 0-1 Y ganamos Perfecto Perfecto, oye Un gol del Leicester Creo que nos habríamos dado A penaltis Creo que sí Nos ahorramos los penaltis Y pasamos de ronda Pero esto es una lotería Si en la siguiente ronda Nos vuelve a tocar fuera Pues va a haber otra vez Muchas posibilidades De quedar fuera Partido ahora contra el Manchester United Tenemos Derby Y justo después Champions Marroca que se va El Vallarta de Moniz No es la mejor cesión Pero Mira, aquí no iba a jugar Aquí no iba a jugar ¿Cuántos jugadores tienen por delante? Creo que Bueno, tampoco son muchos A ver, tampoco son muchos Pero sí que es verdad Que está Fedeval Verde Está Foden Está Ramsey Está aquí Emanuel García En caso de una lesión De Danilo Pereira Habría en toda la Marroca Que es el medio centro defensivo Pero sí que es verdad Que ya hay otros centrocampistas En plantilla Y que lo mejor Era que saliese excedido Aunque en el Vallarta de Moniz Tampoco vaya a jugar Demasiado Vamos a ver El siguiente partido Porque a ver United Sábado Martes Olimpíc de Lyon Topiol League Uff Y tenemos ya rival en Copa Que es el United otra vez Derby de Manchester En octavos Y fuera Qué suerte Qué suerte La nuestra Pues a ver cómo hacemos A ver cómo hacemos Sábado o martes ¿Y el equipo cómo está? Porque venimos ya A jugar un partido Con el once titular El equipo está Más o menos bien Quitando Marquinhos Evidentemente Vamos a ir con el once titular Vamos a intentar Quemar un poco A los titulares aquí Ya después del Lyon Evidentemente Jugarán los suplentes Pero que jueguen ahora Y que jueguen el siguiente Creo que no es mala idea Filipe Luis Que está jugando en el Manchester United Sabéis que lo vendimos En el mercado de verano Y Harry Kane Que falla un penalti Y Martial ¿Qué marca? A los cinco minutos Claro Claro Muy lógico todo Muy lógico todo Harry Kane Que falla un penalti En el momento clave Pues mal Pues muy mal Pues muy mal Pues muy mal Pues no nos sirve de nada Por ganar los titulares Porque es un partido afuera Y el juego no ha querido que ganemos Básicamente Somos mejores Que el Manchester United Y eso se puede demostrar En el partido de vuelta Que será en casa Partido de vuelta Para que queda mucho Queda Queda mucho Queda demasiado Bueno Aquí siguen entrenando Estos dos Son Manu García Vamos a ver Rueda de prensa No Hablemos del tiempo que juego Pues el tiempo que juegas Es el que juega Romsey No venía como titular No venía como suplente Bueno Podría haber sido suplente Si no hubiésemos fichado A Fabián Y a Danilo Pereira Y eso Pero claro Es que Hemos mejorado el equipo No es que ahora mismo Esté siendo reserva Porque Por capricho mío No, no Es que Hay jugadores mejores por delante Robinson no se va Robinson será el jugador Al que acabe echando O dejaré que acabe el contrato O algo Ya veremos que pasa con él Pero ya veis que no Que no se va Que no se va El City es un equipo En el que No se van los jugadores Pasan en Madrid Pasan en Juventus Pasan en City Oye En los equipos así súper top Pues hay jugadores Que son pesados Y que deciden no irse Pues nada Pues no te vayas Pues no te vayas Yo no te puedo decir más No te vayas No te vayas Cuando acabes el contrato Pues te irás Y ya está O te echaré cuando Si le queda mucho contrato No sé cuánto contrato le queda La verdad Bueno vamos contra Olimpique de Lyon Olimpique de Lyon Al que nos enfrentamos Si no me equivoco La pasada temporada Ya en la fase de grupos Si no me equivoco Estamos repitiendo También esta temporada Bernardo Silva Que marca el primero Sané que se lesiona Muy bien Muy bien Muy bien Mucha suerte la nuestra Marca Traore Para el Olimpique de Lyon Esto es una broma No, 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 no Gracias Gracias Kevin Gracias Kevin Porque ya el juego Me estaba tocando los huevos La verdad Es que es el Olimpique de Lyon No me jodas No había posibilidad Al empate No había Cero Cero Bueno Sané 8 semanas fuera Muy bien Qué suerte Por cierto La rata antes en el Derby Ha sido la primera De la temporada Y la primera en Premier League Eh Bueno Qué decir Pues nada No No hay que decir nada Sané 8 semanas fuera Vale 8 semanas son 2 meses 8 semanas Es un tiempo importante Lo que vamos a hacer Yo creo Es poner a Mares En la derecha Vamos a poner a Sterling A la izquierda Creo que va a ser La mejor solución A ver Jesús por cierto Ha hecho una gran misma Copa América Jugando como extremo derecho ¿No? Un poco Interesante Curioso Quizá el año que viene Le ponen esa posición De secundaria Cosa que no estaría Nada mal La verdad Bueno pues a ver Vamos a cambiar a Mares De ahí Vamos a cambiar a Mares También de aquí Y aquí el que entra O el que debería entrar Es Son Por posición Porque Foggen en Manda Foggen en Manda No lo veo Valverde ni Marroca Tampoco No Rey Lón Adelantando O sea ya No me convence No la opción es Es Son O Balotelli Con Abre Jesús De la banda Pero ya que me estás cambiando Un jugador Poniéndolo a la banda Que sí que Abre Jesús Es jugador Como América De la banda Pero dentro del FIFA No tienes la posición Así que vamos a tirar Del jugador natural Oye si es Son Pues es Son Y ya está Balotelli al banquillo Y con eso Con eso vamos a tirar De momento Con eso vamos a tirar Con Son como extremo derecho ¿Quién le iba a decir a Son Cuando llegó Con 60 y pico de media Que iba a acabar siendo suplente? Nadie Nadie se lo diría A Son Vamos a ver Porque tenemos un mensaje Que será alguna tontería De rueda de prensa O algo Mira jugadores con compromisos Internacionales Oferta de excesión Por Gabriel Jesús De la Juventus De la Juventus de Turín Vale Vale Es un jugador al que hay que ceder En principio Si recibimos la oferta Que la hemos recibido Pues es un jugador Que hay que ceder Tiene ya más de 85 de media Tiene que salir Tiene que salir y Claro Tiene que salir en condiciones Favorables para nosotros No voy a ceder a Gabriel Jesús Al Liverpool ¿No? Como Como nos pidió en su momento A la Juve Pues bueno La Juve puede ser rival en Champions Pero no en la Liga Y en la Champions Es difícil No realmente que te toque Un equipo en particular Así que Si la Juve acepta Que sea una cesión corta Pues En principio Gabriel Jesús Se irá cedido a la Juventus Vamos ahora contra el Wolves El equipo está bien Pero Hostias Es que el equipo está bien Pero ¿Qué hacemos aquí? Joder Y ahora aquí Con la Champions y la Copa Dos partidos Contra equipos del Big Six En Premier Increíble nuestra suerte La idea era jugar con los suplentes Otra Wolves Mira Jugar suplentes Suplentes Voy a confiar en vosotros Son Voy a confiar en ti Ganad el partido Por favor No en serio Ganad el partido Suplentes Estoy confiando en vosotros Podrían jugar los titulares Perfectamente Vaya Están en perfectas condiciones Bien ahora un paráneo internacional Pero yo confiado en vosotros Suplentes Demostradme que podéis ganar Hemos mejorado en esta temporada Sobre todo muchísimo El equipo suplente Habían Danilo Pereira Bartra Eri Gallá Moutinho de penalti Moutinho de penalti También ha mejorado el equipo suplente Moutinho de penalti Es que esto es una vergüenza Tío Qué asco de juego En serio Qué asco de juego Tío Qué asco No tiene sentido No tiene sentido Tío No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido De nada Al juego le ha apetecido Que gane El Wolves Podría ser más falsa Esa victoria Tío Pues no voy a poner A los suplentes Es que Es que no se puede Es que no se puede Tío Es que los suplentes Son mucho mejores Que el Wolves Tío Son mucho mejores Que Wolves Tío Y hemos perdido Porque al juego Le ha dado la gana Porque no sé Debe haber algún algoritmo Que interpreta Que si tú no pones A tus mejores jugadores Tienes que tener Más probabilidades de perder Aunque tu equipo Sería mejor que el otro Pero si no pones A los mejores Debe haber algún tipo De algoritmo Que hace que tú No tengas las mismas Probabilidades de ganar Aunque seas mejor Aunque seas mejor Hay algo raro ahí Y no sé No sé lo que es No sé lo que es Pero ahí hay algo raro Porque no es normal Porque esto no es La primera vez que pasa Esto no es Ni mucho menos La primera vez que pasa El PSC Se quiere llevar ahora A Federer al verde Oye ¿Por qué vienen equipos Super top A llevarse a mis jugadores No lo entiendo Lo voy a negociar Pero O sea ¿Hasta qué punto Es bueno Que se vaya un equipo A no jugar? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Con lo que Hemos visto En este partido Contra Wolf Es que cada vez Que haya un partido De este estilo Ya no Es que no No Darle partidos A los suplentes Así Porque sí Por darle confianza Porque jueguen No lo voy a hacer más Porque es que no No se puede hacer Es que no se puede hacer Es que está demostrado Que no se puede hacer Que hay algún tipo De algoritmo Hay algo raro Que hace que tú Ciertos partidos No los puedes ganar Y si tú no pones A tus mejores jugadores En ciertos partidos Pues vas a tener Menos probabilidades De ganar ese partido Es algo que está Completamente demostrado Es así No sé ya ni a qué jugadores Poner aquí a entrenar Mira vamos a poner A este Henry Price No sé ni qué potencial Tiene Está en el filial Lo voy a poner Lo voy a poner a entrenar Henry Price Mira de hecho Tengo que meter Los cuatro entrenamientos Que hay ahora mismo Libres Y ya está Tío Henry Price Pues 60 de media Tiene ahora Pues va a subir Va a subir de media Y ya veremos Hasta cuánto sube No sé Estoy calentito Tío con esa derrota Es que no tiene sentido Esa derrota Es que no Esa derrota viene Porque al fuego Le da la gana Porque al fuego Le da la gana De que venga esa derrota Le da la gana De hacer cosas raras De meter algoritmos En la simulación Que no tiene sentido Y ahora mismo Pues estábamos primeros En la Premier Hace un momento Sin perder ningún partido Con poco victorias Y solo un empate Y ahora de repente Hemos perdido contra United Y hemos perdido en casa Contra el Wolves Es que manda huevos Es que manda huevos Douglas Luiz Oferta Espero que paguen No sé Qué equipo de Saler El Everton El Everton Tiene pasta O debería O debería Oferta por Douglas Luiz Matches Gladbach No, ahora todo el mundo En el mercado Que se podía vender Cero ofertas Ahora Tres Tres no Son dos Pero es posible Que llegue una tercera Creo que el Everton Va a poder pagar Los 18 El Matches Gladbach No estoy tan seguro Tenemos actualización Valverde ha sido accedido Al PSG No sé si es la mejor opción Pero sale del equipo Aquí no iba a tener minutos ¿Los va a tener el PSG? Tampoco creo Pero Pero ya se ha ido Ya poco vamos a hacer Vale Y aquí estos jugadores Que tienen poco potencial Bueno Estos dos los voy a dejar por aquí Y tampoco tienen potencia Aquí de la hostia Vale Tenemos partidos ahora Contra el Chelsea Ojo a los cuatro partidos Que vienen ahora Chelsea Galatasaray en la Champions Tottenham Y Manchester United En la Carabaoca Bueno Y Everton Bueno Es que Y Everton Y Galatasaray después Y aquí Digamos un partido Más relajado Contra West Ham en casa Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Porque no No tengo muy claro ¿Suplentes a la Liga? Es que ¿Suplentes a la Liga? Pero ¿Suplentes a la Champions? ¿O a la Copa? Pues Tampoco No No sé muy bien Qué hacer Yo creo Yo creo que vamos a jugar Es que no sé Tío ¿Suplentes Contra el Tottenham Y los otros tres partidos Del equipo titular? Claro Serían los suplentes También contra el Everton Ese partido que tenemos después No sé si es la mejor opción Pero es la que vamos a hacer Chelsea Manchester City Vamos allá Claro Este partido en casa Deberíamos ganarlo Fuera de casa Puede pasar cualquier cosa Pero a nosotros Es que parece que El factor casa Pues no nos ayuda No nos ayuda Demostrado estar En partido de antes de Del equipo suplente Pero es lo que digo Yo creo que Yo creo que hay algún tipo De algoritmo por ahí Que Si tú no pones a tus mejores jugadores Estando en condiciones Yo creo que si Si tienes a tus mejores jugadores Bien de forma Sin que está lesionado Ni nada Y están bien de forma Física Yo creo que hay algún tipo De algoritmo Que hace que Tú tengas muchas menos Probabilidades de ganar ese partido Bueno Hemos ganado con goles De Kane y Busquets Al Chelsea Fuera de casa En Stamford Bridge Es una buena victoria Es una buena victoria Hay que decirlo Y en Champions Y en Champions Llevamos ya 6 puntos 2 lleva el siguiente Que es el de Galatasaray Así que bien Bien porque está bastante lejos Está a 4 puntos Y llevamos a los 2 jornadas Si ganamos ahora Galatasaray Nos colocaríamos con 9 Galatasaray se quedaría con 2 Y es parte de Moscú Y Olympique de Lyon Podrían acabar con 2 Si su partido Acabase en empate Vamos a ver Creo que me enfrento afuera ¿No? Antes hemos jugado en casa Contra el Olympique de Lyon Así que este partido Debería ser fuera Hombre si ganamos sería la hostia Pero tiene mala pinta Vamos a ser realistas Grimshaw oferta Mira yo por ejemplo Grimshaw Sigo aceptando ofertas Pero este jugador no se va a ir Eso es algo que ya todos sabemos Este jugador se irá Pues o no la eche O cuando acabe el contrato Yo seguiré aceptando ofertas Igual algún día se va No tiene pinta No tiene pinta Pero ¿Quién sabe? Galatasaray Vale ¿Cómo está el equipo? Debería estar más o menos bien ¿No? Si Está más o menos en condiciones De jugar el partido Así que nada Vamos al partido Galatasaray Manchester City Venimos de ganar a Chelsea En Stamford Bridge Nos lo vamos a pegar en Turquía Es así ¿Eh? Es así Es así Lo vamos a comprobar ahora mismo Harry Kane minuto 1 Nos lo vamos a pegar en Turquía Quedad con eso ¿Eh? Gol de Harrison ¿Sabéis que Harrison Es un jugador que estaba en nuestro equipo Que lo vendimos ¿No? En el mercado de verano Pues eso Y tienen a Mangala de central ¿Eh? Ojo quién va a marcar el segundo gol Ojo quién marca el segundo gol Bernardo Silva ¿Pero iba a haber un segundo gol de Galatasaray? Era evidente Akbaba Bueno no ha sido No ha sido Mangala Pero ha sido Akbaba Akbaba Nos ha dejado Sin ganar el partido En esta tercera jornada Vamos a continuar A ver El empate Fuera de casa Pues Ya hemos ganado un partido fuera Así que Yo creo que hemos cumplido ya realmente Tampoco el resto de equipos Están Consiguiendo demasiados puntos O sea que Galatasaray acaba con 3 Nosotros con 7 A 4 puntos de diferencia Y como mucho Los otros Llevarán 4 puntos Bueno Uno de ellos como mucho Llevará 4 puntos Así que Bien Bien en ese sentido Vamos al partido Ahora contra No 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 vamos al partido Contra nadie Ahora sí Contra el Dotehan Pero antes Lo que iba a hacer Era negociar con Douglas Luiz 15-700 18 18 18 Tiene que llegar Tiene que llegar a 18 Por cierto ¿No he visto el valor del jugador? 10 y medio Hombre Vendrá un jugador de 10 y medio Por 18 Está bien Es una buena operación Esa Leverton El Leverton tiene pasta Va a llegar a 18 Por favor No mete con los huevos Tío Vaya a llegar a 18 Tío Sois Leverton Hostia Tenéis pasta Podéis pagar 18 Con este jugador Me están rechazando Por 2.300.000 Tío Es que esto es una vergüenza Tío Es que ¿Qué cosas hace el juego? Tío A veces Es que Entre esto Lo del partido de antes Contra Worlds Lo de Arbaba Es que Son cosas que molestan Tío Molestan Molestan bastante Negociamos otra vez A ver cuánto paga Estamos hablando de 2.300.000 De diferencia Tío ¿Cómo se puede rechazar Por 2.300.000? Tío Es que Yo no me lo explico Voy a pedir 17 y medio 500.000 menos 17 y medio Es que tío ¿Cómo puedes rechazar 18 Y 17 y medio Pum De primeras 500.000 euros De diferencia Entre uno y otro Si estamos hablando De un jugador Que tiene 100.000 de valor Pues claro Afecta muchísimo Claro que afecta muchísimo Pero en un jugador De 16 17 millones de valor 500.000 Me parece Una tontería En fin Vamos a continuar Vamos a continuar Porque me parece que se va a ir Este jugador Duran lo hice Ahora mismo en la reserva Simplemente Dinero Dinero fácil Partido contra el Tottenham Justo antes de ir A la copa Contra el Manchester United En ese derbi El equipo está bien realmente Pero claro Si pongo ahora el equipo Contra United No creo que llegue En las mejores condiciones O si O si Yo ya es que me fío Un poco de los suplentes Antes han jugado Titulares aquí Contra Chelsea Y no han llegado mal Contra Galatasaray Y aquí realmente Lo mismo Sábado Y martes la copa Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Yo sinceramente Es que no puedo tener Confianza en un equipo Que pierde en casa Contra Wolves Porque al jugador Le da la gana No por otra cosa Realmente Pero Han perdido en casa Contra Wolves La realidad es esa Vamos contra el Tottenham Vamos con los titulares En casa Debería ser una victoria Pero Me espero cualquier cosa La verdad Marc Amare Empata Dele Alli Y marca Dele Alli El segundo Vamos Vamos Segundo de penalti De Dele Alli Y Kane falla un penalti Otro penalti fallado de Kane Ha fallado antes Contra United Hemos perdido ese partido Ha fallado ahora Contra el Tottenham Vamos a perder este partido Un aplauso Un aplauso Para Harry Kane Le ha hecho un favor A su ex equipo Gracias Kane Gracias Gracias Otra derrota en casa Dos En el día de hoy Wolves Y Tottenham Y Tottenham Con un penalti Marcado por el Tottenham Y un penalti fallado Por nosotros Que suerte Que suerte la nuestra Maravilloso Maravilloso Espectáculo El que nos está brindando El juego En el día de hoy Que tiempo llevamos Llevamos 23 minutos Os habréis dado cuenta De que no he jugado hoy No había partidos para jugar Lo había visto yo Antes de empezar ya Y no he comentado nada Pero vamos Es que no Que partido va a jugar hoy El de Wolves En casa Siempre jugamos un partido Fuera A priori asequible No había ningún partido Fuera A priori asequible Había un partido En casa asequible Contra Wolves Y lo hemos perdido Y lo hemos perdido Y lo hemos perdido Que bien En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Acuerdo para la venta De Douglas Lewis 15 millones A ver Que he llegado a 17 y medio Con el Everton ¿Sabes? O me pago a 17 y medio O ahí te quedas De hecho Voy a hacer La estrategia Del filósofo del fútbol Pepe Guardiola Que además soy ahora mismo Entra el valor del Manchester City Así que vamos a usar La estrategia Del filósofo del fútbol Es decir Pedir 17 y medio Y volver a pedir 17 y medio Y si no paga Pues no pagas Pues me quedo al jugador Bueno no no me lo quedo Porque en teoría Se va a ir al Everton No 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 Que Filosofía de Guardiola 17 y medio 17 y medio Y por último 17 y medio Pagas No pagas Adiós muy buenas Se irá al Everton Nada con esto lo vamos a dejar Vale espero que os haya gustado Este episodio Ha sido un poco Desesperante Han ocurrido cosas raras Muy raras Cosas que me han calentado mucho Y que me seguirán calentando Porque este juego Tiene muchos fallos Y no creo que sean arreglados Para FIFA 20 Nada más Yo lo voy a dejar por aquí Vale espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Crax Adiós